Hola, muy buenas. Seguimos la ronda de entrevistas. Tenemos a Guaranjuskic. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Ansioso por la nueva temporada? Sí, con muchas ganas. Con ganas. Bueno, vamos a hacer un recorrido un poco por tu carrera. Me gustaría que me cuentes qué recuerdas de tus inicios, de tu infancia. Bueno, inicios de principio, principio o últimamente... Dentro y fuera de la cancha, no. ¿De cuando eras niño, por ejemplo? Bueno, yo he empezado jugando blanco sexto porque mi tío estaba jugando. No sé. Llevo buenos recuerdos, pero no tengo nada que destaca. Era un principio normal. Como todos los niños, empiezas poco a poco, vas a una escuela. Yo he salido de Serbia con 19 años. Y así que ahora mismo me has pillado un poco. Seguro que hay, pero no me recuerdo nada. Es una pregunta complicada. Que destaca, ¿sabes? Era hace mucho tiempo, no me recuerdo. Bueno, en Estados Unidos sí sé que la experiencia no te gustó especialmente. Estuviste en el college y no te hizo... Fue un año complicado. Sí, muy complicado mentalmente. Sobre todo era una tierra donde no hubo nada. Solo este campus pequeño en Texas y ninguna ciudad cerca. Además, entrenador y esto era bastante... En nuestra filosofía europea de baloncesto no tenía nada que ver. Y además estos horarios, clases, entrenamientos, clases, entrenamientos, sales de 8 de la mañana de casa y llegas 8 por la tarde y yo no podía aguantar. Además, lo más importante es, me han dicho que tengo que ir ahí hacer un año y luego ir a colegio, universidad grande, que yo quería de verdad. Tipo Creighton College, tipo LSU, tipo UCLA, UCLA. Así que eso no era verdad. He necesitado dos años de programa este Junior College y yo cuando he visto que hay que hacer dos años estos, yo... Por ahí no pasó. No, no, no. Era demasiado sacrificio de calidad de vida. Para un futuro no tan claro. Tanto te gustó, como muchas comillas, Estados Unidos, que pusiste hace poco un tuit que era En el mundial quiero que gane Serbia. Que España tenga medalla y que Estados Unidos no gane nada. O sea, no tenga ni medalla. Dos de tres. Pero eso no es por esta experiencia. Eso ha sido siempre, siempre. Yo siempre quiero que un equipo europeo, o Serbia, o Grecia, o España, o estos países con mucha tradición de deporte y de baloncesto que siempre ganan Estados Unidos. Porque, no sé, yo no soy muy fan de ni de la liga, de NBA, ni yo siempre soy fan de Euroliga, siempre soy fan de nuestra filosofía de jugar. Y no me gusta tanto suya en plan físico, atlético, sin usar mucho cabeza, ¿sabes? Claro. Es que además tú eres un jugador diferente. O sea, desde tu misma trayectoria, que pasas de segunda división Serbia a Estados Unidos, vuelves a Serbia y llegas a AFB, a tu forma de jugar, el Jokic de los pobres. Jokic de los pobres. Muy pobres. Pero, ¿cómo se construye esa filosofía del juego tan diferente? Porque no es lo habitual, un 2-10, asistiendo como un base. Es que yo siempre, vamos a decir, nunca uno de mis calidades era fuerza y cuerpo. Así que yo siempre, en principio, cuando era más joven, he jugado de posición de 3, y luego de 4, mayoría de veces. Más completo, por eso. Entonces, yo, primera vez en mi vida que jugaba posición 5, era cuando llegué a Burgos. Era un cambio para mí. Pero, ha salido todo bien. Y yo cosas de visión de juego y todo eso, que ha tenido antes, poner en posición de 5, ha salido bien. Y, por eso, yo te digo, nunca estaba un tío muy atlético, entonces hay que buscar la vida en otras maneras. Los periodistas usamos muchas veces tópicos. Por ejemplo, esta es mi segunda casa. Pero, realmente, viéndolo desde fuera, parece Burgos tu segunda casa. Estás muy adaptado allí. Sí, de verdad que sí. Yo, a mí me estaba acabando contrato al final de temporada pasada, pero Burgos siempre estaba mi primera opción, porque yo soy un tipo que, mira, tengo 10.000 aficionados todos los fines de semana y no hay mejor sensación en la liga que jugar, yo creo, en frente a esta afición. Tengo un club que confía en mí, que hemos crecido juntos y que quieren también que seguimos creciendo y un contrato que a mí, personalmente, me satisfecha. Entonces, yo creo que no necesito cambiar. Costas Basiliadis, que ha pasado antes por aquí, ha dicho que, por ejemplo, si ellos tuvieran un gran año, sería capaz de teñirse la barba de azul. ¿Tú harías alguna apuesta? No te voy a decir que hagas eso, pero ¿tú harías alguna cosa así diferente? Por ejemplo, si vais a Copa, si vais a Playoffs, si hacéis una machada. Este año no sé, pero año pasado, cuando estaba Olatko Kankar, yo y él hemos hablado y además hemos dicho en club no sé palabra de marketing de medias de nuestro club, hemos dicho y eso han grabado. Si nos metemos en Playoffs, no vamos a pintar pelo como rubio, azul. Pues aquí hay una cámara. Sí, pero ahora Blatko Kankar se fue a NBA. Bueno, pues con más motivo, por él, el homenaje a él debería ser. No sé si hay alguien más loco que va a repetir la misma promesa. O sea, que si consigues un loco más... Eso, este año en el vestuario. Venga, pues te tomo la palabra. Bueno, ¿te gustan también otros deportes? ¿Sigues, por ejemplo, te he visto que sigues a Djokovic? Los éxitos de Djokovic, ¿qué deportes te gustan? Me gustan muchos deportes en general. Yo creo que lo más que me gusta y lo que más sigo, menos semifinales, finales de Champions League es fútbol. Pero me gusta, me gusta tenis. Me gusta un deporte un poco más raro. Me gusta UFC. Me, Gregor y estos Khabib que se pelean. Me parece interesante y restos de deportes en general los estoy siguiendo. Te quiero preguntar, bueno, te voy a leer un tuit que pusiste porque ayer le dijiste felicidades mamón a Lima. ¿Cómo sabes ya ese uso del español que parece de toda la vida de aquí? No, pero él... Y no lo has estudiado porque decías que era en plan hablando, hablando simplemente. solo escuchando. No, yo y él siempre, él, él, yo he escuchado la primera vez esta palabra porque él me ha dicho, él me ha llamado, llama mamón. Mala influencia. Sí. Yo no sé exactamente qué significa. Yo no, literalmente... No preguntes, literalmente no sé qué significa, ¿sabes? Pero como he visto él que me hace de bromas esta palabra, yo sé, yo sé más o menos, pero no sé cuánto malo es. No, no, tampoco mucho. Bueno, hablemos de música, ¿qué te gusta? ¿Qué estilos te gustan? Bueno, me gusta todo en general. no tengo un estilo que estoy siguiendo como un fanático, pero, por ejemplo, música española me gusta, me gusta. ¿Algún artista, algún grupo? Me gusta Beth Bunny y también a un compañero Barrera y yo y él siempre hacemos bromas de sus canciones. Está bien, me gusta reggaetón en general. Estamos preguntando a los jugadores que pasan por aquí, series que siguen. Me están diciendo cada respuesta que no sé si me vas a sorprender igual. No, no, ahora estoy siguiendo Peaky Blinders, este, ha salido nueva temporada. También, también he visto Chicas de Cable en Netflix, pero yo soy muy de series y de películas. Te queda tiempo, ¿no? Los viajes, imagino. Sí, viajes, también antes de dormir, yo he visto muchas películas y muchas series que es... Muy bien, y la última pregunta, ¿qué tendría que pasar para que el día que te retires tú mires hacia atrás tu carrera y digas lo he logrado, lo he conseguido? ¿Qué te gustaría hacer más? Me gustaría, me gustaría ganar algunos títulos, no para tener algo, algo concreto. Muy bien, pues yo creo que con esta respuesta que lo ha dejado el listón muy alto, nos despedimos, muchísimas gracias por estar ahí detrás de la cámara y nada, esperemos que disfrutéis de esta Liga Endesa 2019-2020. ¡Gracias! ¡Gracias!